Esto es amor verdadero, mi querido Carlos, porque el amor todo lo puede y hasta en contraviento y mareda. Todo esto aplica a una pareja de Rhode Island que decidió seguir adelante con su boda sin importarle la tormenta invernal y que estaba planeada al aire libre. Adam y Sally, ojo, iniciaron, bueno, ya habían planeado hace un buen tiempo casarse el 29 de enero. Es más, 14 meses antes ellos habían dicho, ese es el día y cuando se enteraron de la tormenta, se quedaron con sus proveedores y todos les dijeron, no hay ningún problema, todo se puede hacer, no se preocupen, hasta que les cayó el balde de nieve encima. No, imagínate, un vestidito ahí que era completamente, casi parecía una cobija, ella ahí pasando mucho frío, pero lo bueno es que se casaron y que ese amor durará para siempre. Ojalá no sea frío. No, que no sea frío. No sea frío, calientito, calientito, así como esa cobijita. No, que no sea frío, calientito, así como esa cobijita.